Y bueno, les voy a pedir que me acompañen desde Guatemala, Perú, desde el país donde se encuentren, que vayamos a México, que vayamos a Guadalajara, a la bella Perla Tapatía. Hoy estamos coronando, coronando un sueño grande, no de Pili y Enrique, un sueño grande de miles y miles de consultores de su equipo, de miles y miles de vidas que ustedes han tocado. Bueno, Enrique, Pili, ¿cómo olvidar cuando los conocimos? Y bueno, yo quiero que nuestro más reciente platino que les antecede en la generación, nuestro platino de diciembre 2020, les dé la bienvenida, Pilar Coronado Rojano, oficialmente la membresía, el negocio haciéndolo Enrique y Pili, un pilar enriquecido. Quiero que mi amado esposo les termine de dar la bienvenida en esta noche al rango de platino principal. Bueno, Pili, acá te doy la bienvenida, obviamente sabes lo que te quiero, sabes todo eso que ustedes dos irradian de cariño, de amistad, obviamente de a poco lo fuimos formando especialmente en Casa Loyola, que es básicamente la cuna de todos estos platinos. Contanos un poquito vos, qué es lo que sentiste después de que ya venías en estos cinco días, ya venías palpitando tu platino. Contanos un poquito la gente que ya has tocado, cómo llegaste a ser este gran, gran círculo que tenés en Perú. Cada persona que me llama para que la acompañe, la ayude, le pregunte, termina siendo, y tu ascendente es Pili, todos te conocen. El plata te conoce, todos te conocen y eso es una cosa única, ¿no es cierto? Adelante, Pili. Pues buenas noches, querida familia Inmunotech, estamos muy gozosos, pues es cosa nada más de 3.204 días llegada al rango de platino, pero desde que llegamos aquí sabíamos que lo íbamos a lograr, han pasado situaciones muy hermosas, situaciones de retos, llegamos aquí porque Dios así lo quiso, porque estaba yo en otra empresa, ustedes saben mi testimonio, pero Dios bendito y amoroso quiso que estuviéramos aquí, el reto, la salud de Enrique, y bueno, que lo toquen a él, eso quiere decir que yo tengo que estar. Y fue cuando tuve la oportunidad de conocer este maravilloso proyecto a través de Mario Huerta, mi amado patrocinador que conozco desde que no estaba en las redes, y que era un bebecito cuando yo lo conocí en relación a esta maravillosa carrera, y que ahora es todo un profesional, en donde tuve la oportunidad de conocer a la familia Pelayo, y que bueno, ha sido toda una experiencia, ya conocí al doctor Pelayo, y bueno, yo le doy gracias a Dios porque me fue formando, me fue trabajando mis dones, en la época más difícil de nuestra vida, porque estoy muy agradecida con Enrique, gracias Kike, porque él trabajaba como contador, le voy a dejar que él participe en esa parte de dónde venimos y por qué estamos aquí. Adelante Enrique. Hola, buenas noches. Buenas noches, qué emoción, qué se siente. La verdad, mucho orgullo por Pili, porque es una mujer que bárbara como trabaja, como se aferra a sus convicciones, en la visión, y ahí está duro y duro y duro, y bueno, es un orgullo para la familia, para todos nosotros, y donde está llegando a ella, porque lo pronosticó desde hace años, que ella quería llegar a algo grande, inclusive en el último negocio, cuando me envidió el ERPES, y le dije, Pili del plan, tenemos que venirnos aquí, ir a ver a la gente que está, y ella decía que no, que no hiciera eso. Le dije, pues yo sí me voy a inscribir, y ella dijo, no seas así. Y al final de cuentas, bueno, vamos a probar tres meses, y en tres meses hubo una transformación, y bueno, la primera fue la mía que me alivié, y me transformé, y bueno, pues aquí estamos, y yo muy orgulloso de ella, porque ha trabajado durísimo, durísimo, para lograr su platino principal, inclusive yo les decía, va a ser para el 10 de mayo, pero un día se levantó, y dijo, no, es ahora, ahora es el tiempo, es el momento, y bueno, lo único que yo puedo decirles es que la admiro, la admiro mucho, la amo, la amo, hace 45 años, y además me ha vencido con Dios, porque Dios nos trajo todo este equipo, tanto ascendentes como ha seguido el equipo que viene a apoyar, y bueno, Dios nos ha traído a todos, nos ha traído a todos, y Pili los ha educado, nos ha dirigido, ha visto la visión, y aquí estamos, entonces. Muchas gracias, gracias Pili, ¿saben cuánto los amamos? ¿Cómo nos edifica su historia de amor? ¿Cómo son de alegre? ¿Les encanta bailar el rock? ¿Les encanta la fiesta? ¿Cómo disfrutamos cuando se estrenaron de abuelos? ¿Cómo se mudaron de casa para estar cerca de Valentina? Bueno, de verdad, cuando se dice, la familia Inmunotech se vive, se vibra. Yo hoy siento un gran orgullo que me haya correspondido el honor de presentarte ante la gran familia Inmunotech, famosa Pili, famoso Enrique. De verdad, ustedes vienen a aportar más valor desde que llegaron a Inmunotech. Yo hoy públicamente les quiero dar las gracias porque renunciar Pili a lo que tenía siendo una top líder en otra empresa que se ganaba todos los viajes y venirse a Inmunotech no es fácil. Hay mucha gente que todavía tiene temor de dejar lo que tiene. Tú fuiste una mujer valiente y has recibido muchos premios. Pero el de hoy, el de hoy lo recibe todo tu equipo, toda tu línea ascendente. Inmunotech está de fiesta. Ahorita yo le reclamaba a Néstor que no había compartido el link. Me dijo, quedó muy arriba por tantas felicitaciones que siguen llegando de todos los nuevos rangos. Sé que Pili va a ser la mujer más famosa todo el mes de abril y hasta que salga un nuevo platino que vas a ser invitada a la llamada de mujeres donde vas a tener más tiempo. Tendremos que hacer seminarios con Pili porque Pili has aprendido mucho que puedes capitalizar y enseñarnos. Vas a ser invitada al espacio de mujeres empresarias, mujeres exitosas desde el hogar. Pili, te amamos y decretamos que lo mejor de tu vida porque amas a tu equipo empieza. Pili, a nombre de nuestro diamante invitado, nuestra nueva diamante ejecutivo de Perú, que me encantará que Néstor nos ponga a todos en cámara al frente para que nos vean. Eso es algo, este platino viene como un regalo especial para mi familia. Primero que nada para mis hijos, para mi mamá, para mis hermanos, mi esposo, pero hoy es cumpleaños de Valentina. Entonces, este platino hace tres días antes del cierre de mes decreté que iba a ser. Faltaban muchos puntos, faltaban muchos puntos, pero yo sabía que tengo un gran equipo. Yo quiero decirle a mi equipo que gracias por su conexión, que gracias porque hicieron esto realidad, ellos están ascendiendo a rangos de oro, tenemos nuevos diamantes, y ya este mes de abril decreto que van a haber mínimo dos nuevos diamantes ejecutivos. Estamos trabajando fuerte, la verdad, Ecuador, Perú, México, y yo quiero darle las gracias a todos mis platinos de equipo. Gracias a Dios en este mes cerramos con más de 3,500 nuevos en el equipo. Tenemos 8,398 platas, que es la plataforma de platas, y le doy gracias a Dios porque un día le hincada le pedí que me usara para poder ayudar al mundo, y mi oración ha sido escuchada. Pili, me emociona escucharte, y me recuerda a Marco Álvarez, cuando también en un momento de crisis en su vida, él le pide a Dios una oportunidad, pero le pide que le mande una mujer de patrocinadora, y te encuentra a ti, Pili. Pili, sé que ustedes son una leyenda, él lo vi regocijarse de tu platino a tu frontal, al platino que te ha dado tantos platinos, compártenos cuántos platinos tienes en tu equipo. En este momento, por la línea de Marcos, hay 10 platinos, de verdad, a todos ellos, mi amor, mi cariño, porque sé cuánto el trabajo hay de ellos, son mis maestros. Marco, de verdad, ha sido una persona que me ha orientado, porque le he pedido consejos por su experiencia, le debo mucho a Marcos, entre ellos, más de 50 mil personas activas en su equipo, que está haciendo que las cosas sucedan, pero no quiero irme sin dejarte hablar de todos los demás, no puedo ponerles muchos nombres, pero sí puedo hablar que a través de directos de mi organización hay miles de personas. Quiero decir que Jimmy le echó muchísimas ganas, estábamos conectados, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Esa energía juvenil, de verdad, me ayudó muchísimo, y también, bueno, está Luchito y el doctor Constante en Ecuador, pero ellos son nada más la cabeza de miles de personas que hay en el equipo. Yo le doy gracias a Dios, porque mi platino está llegando a los nueve años de estar aquí, pero lo más importante es que lo mejor lo vamos a hacer a partir de ahora, porque vienen más platinos en mi organización. Yo decreto que en este año mínimo cinco platinos más, yo le pido a Dios de verdad que sean más, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que estamos enseñando, que somos networkers, pero profesionales, que estamos aventando el alma, y que sabemos hacer las cosas bien, y que podemos ayudar a mucha gente que está llorando, que necesita ingresos, que necesita dinero. Yo le pido a Dios que me dé las palabras para poder hablar correctamente con la gente, y que vea que aquí hay una respuesta, porque nosotros podemos ayudar a mucha gente, y esa es la misión. Yo tengo esa misión. Me encerré hace ocho meses, casi en este cuarto que estás viendo aquí, porque tomé la decisión de que si las cosas iban a ocurrir, era porque yo las iba a provocar, porque tenía a Dios de mi parte, y a mi esposo que me estaba comprendiendo, y qué crees que ocurrió, empezaron a suceder cosas mágicas, maravillosas, multiplicación. Yo les digo, avienten su corazón, enfocarnos en lo que queremos, y no en lo que tememos, porque viene lo mejor para nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias a Dios. Gracias, Pili, lo mejor apenas empieza, ha sido una mujer poderosa, que nunca sale una palabra en vano de ti, siempre vuelve con luz, porque eres luz, eres amor. Recuerdo cuando se fueron tú y Enrique por un mes a Perú, ustedes le apostaron a Perú, y los peruanos le respondieron, y tienen la prueba. Y yo sé que junto con Jacqueline, que está feliz de saber de esa línea hermana, sé que en Perú van a venir tantos platinos como ya tienes en la organización de Marco, y vendrán en Ecuador porque tienes constantes, empezando por el doctor Constante. Gracias.